Juan, yo sé que hay muchas personas que nos han estado escribiendo comentarios, mensajes que fue lo que pasó con el caso de nuestro compañero de pesca pues que digamos la palabra se ahogó hay muchos dicen que como fue si podía nadar y como fue lo que pasó hay mucha gente que ha quedado incógnito con eso para nuestros seguidores fieles nos gustaría explicarles un poquito que fue lo que pasó con el caso de nuestro compañero de pesca ya por muchos sabidos que el muchacho pues José Jerafín que fue el muchacho pues que pasó la tragedia era lo que es sobrino del alero Juan, tal vez un poquito de como fue que sucedieron las cosas pues tal vez pueden muchos te decían en los comentarios que andaba solo o porque no se metieron a ayudarle pero bueno los que ya se identifican con nuestro contenido por eso digo los seguidores fieles que vienen siguiendo nuestros videos desde mucho tiempo entenderán creo la forma de como pasó lo de elba si, es correcto bueno, hola viejones, hola familia de youtube como dice el viejón pues vamos a explicar un poquito más de lo que pasó de esta, podemos llamarlo así viejón tragedia tragedia porque Juan nosotros los pescadores o sea sinceramente ahorita Juan se siente aquella tristeza es correcto saber que un compañero y nada fácil uno de tirador uno de tirador yo que soy tirador pues he quedado un poquito por decirlo así con miedo pues en pensar como pasó todo eso pero bueno vamos a explicar como fue la situación hace ya una semana viejo que pasó esto para los que saben también voy a explicar esto brevemente nosotros somos 100% pescadores pues el día martes en la mañana nosotros salimos a pescar a las 4 y media de la mañana él también salió a esa hora como relata a su hermano andábamos pescando en lo que es la orilla del matón la orilla del matón ya saben que en las lagunas en agua dulce hay lo que es que le dicen así tomatón o ninfa como lo conocemos aquí en el salvador y también hay unas hay unas islas que 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 en la mayoría del invierno pasa pasan allá flotando porque el nivel de agua sube lo que pasó fue que todo ese monte se mueve como lo vuelvo a decir se mueve por donde el viento le pega si el viento le pega así como está ahorita si me pueden enfocar el oleaje todo este viento está está para abajo si el monte viene aquí el monte va buscando para abajo lo que pasó fue que el compañero de pesca él tiró adelante de una isla una magnitud prácticamente de una 3 3 manzanas viejo en cuadrada anda 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 esa isla de grande y la tiró por la parte de abajo donde realmente pues se corre el riesgo el peligro de que pase este accidente es conmociona viejón porque en la historia de de los pescadores de antaño nosotros que estamos pescando en la actualidad nunca había pasado este suceso a la verdad aquí todo pescador el que pesca tiene la una en Jocotal puede nadar también sabe esos riesgos que pasan pero como le digo no podemos juzgar al viejón que le pasó esto porque a veces uno por una tilapia pues se mete y y no mide las consecuencias uno mide las consecuencias pero a veces uno la necesidad o confía uno en el en lo que sabe en lo que puede pero como como puede pasar en otros casos viejones como a veces el que maneja grandes carros pues se confía del carro porque es un carro último modelo o es experto en la materia es experto en la materia pero más no saben que también va 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 luchando con su vida pues a fracasar así es que eso fue lo que pasó no fue como muchos medios de comunicación vinieron a documentar esto porque nosotros no quisimos documentar esto dijo como canal pues definitivamente para en esos momentos nosotros andábamos apoyando a la familia buscando lo que es al muchacho que no lo encontrábamos ya que él pues como Juan dice aquí esas islas de Carrizo son súper gruesas como un metro de alto digamos de Carrizo tierra y todo por bajo es una capa de tierra como de un metro flotando que donde es abajo que topa la superficie del suelo de la laguna así es lo más que tiene de espacio de agua Juan mira lo que intuimos nosotros como pescadores vamos como tirador que ya sabes como te mueves cuando andas sacando la tilapia bien saben que acá en la laguna el tirador hace la atarraya el atarrayazo y el pescado se entierra cuando siente la atarraya y allá donde se mete y la isla el chamaco como Juan explica la isla venía corriendo enfrente de ellos y él se sumió a lo mejor no tanteó la salida o le costó ya la tilapia y cuando ya él quiso salir pues fue cuando quizás se encontró con la isla porque muchos pueden preguntar por qué se metió es por lo mismo como dice el viejo aquí lo que es la tilapia se entierra y creo que para mala suerte relata el hermano que andaba con él que la tilapia se enterró a la orilla de la isla y tardó él en andarla buscando y ya a la hora de que él buscó salir para arriba ya lo que es una parte de la isla ya lo había tapado pero ahí completamente ahí la noción se pierde de dónde está la salida porque el agua es sucia y eso fue lo que lo que valió lo que lo valió a él pues aquí descartamos que fue cocodrilo que fue lagarto que aquí los lagartos hasta el momento pues no ellos no son incluso mucha gente decía que se lo iban a comer no hasta el momento no ha pasado ningún suceso de eso pues lamentable nosotros como pescadores pues en lo personal yo y el viejón pues hemos sentido eso pues porque es un compañero de pesca pues que realmente se dedicaba a lo que nosotros mismos hacía porque la gente a veces tiene su concepto que nosotros somos porque hacemos los videos somos más que alguien nosotros directamente lo comemos ganamos unos 3 centavos de esto de la pesca somos pescadores de la pesca y en realidad por eso también viejón no hubiéramos querido dar esa información en facebook porque es lo más fuerte ahorita donde está la plataforma porque la gente a veces tiende a pensar más los conceptos estos están aprovechando de la situación cuando realmente no es así no simplemente nosotros andábamos bueno incluso Juan vos sabés que yo ya viví esta parte similar con lo de mi papá mi papá igual él se andaba pescando pues sufrió un paro un paro respiratorio y costó que lo halláramos porque igual para esta fecha fue estaba demasiado hondo y cada vez similar el mismo el mismo y uno sabe el dolor que puedo bueno al menos yo sé bueno creo que todos sabemos el dolor que es perder un familiar pues y no viejones como pues muchos me estaban preguntando es así porque yo sé que algunos no saben cómo es la forma de pescar de nosotros y les explicamos pues y tal vez se preguntan para los nuevos que os les apareció este video nosotros pescamos acá en la laguna del Jocotal laguna del Jocotal departamento de San Miguel distrito el tránsito distrito el tránsito y no miren como siempre aquí ya vamos a la pesca al fondo pueden ver el volcán o cerro de Zilután y como siempre acá el volcán de San Miguel y nosotros continuamos y de ver ahí Juan gracias a todas esas personas que nos han estado dejando una infinidad de comentarios en todas nuestras plataformas Juan muchas personas viejones cuídense cuídense que esto les quede de experiencia y yo sé pues que esto esto va a servir también para uno ya tener un poquito más de precaución nuestras precauciones así que también yo quiero dejar unas palabras ahí pues para para todo aquel viejón que ha ayudado pues en la causa porque muchas muchas personas se han volcado la ayuda que le han mandado al viejón a través de la plataforma eso ha sido una gran medición porque es para la muchacha no es para el viejón no es para mí sino que la finalidad es para las muchachas gracias por el noble corazón que tienen ustedes y no Estefan hoy venimos un rato como les digo a la pesca son las 10 de la mañana venimos a tardear la misión es pues tirarles se queda unas 4 o 5 horas salir tipo 4 de la tarde y primeramente Dios pues los hay una bendición pues hay una buena pesca y si hay chance ahorita pues les dejamos alguna toma algunas algunas tomas de la pesca si me puedo enfocar ahí está la isla cabal esa isla esa isla que está al fondo es mira lastimosamente miren esa fue la isla donde pasó la desgracia cabalito ahí está ese árbol que está en medio es prácticamente la seña que teníamos nosotros es correcto miren que fue fue algo algo traumante digamos para todo el sector pesquero y como como comunidad pues y gente de los alrededores fíjense es que es tremendo o sea pues a veces por andar buscando uno la vida para los hijos para la familia pasan estas cosas viejo porque imagínese pues él igual que nosotros se levantó con la esperanza de ganar sus 15 dólares imagínese pues lastimosamente y uno de pescador ya está ya tiene el rol de trabajo que sale va para su casita los niños los esperan imagínense esta situación tan traumante eso es porque ya bueno ya uno de padre entiende más la situación que deja hijos deja cuatro niños pero no gracias a Dios la gente pues ha estado apoyando creo que se le va a hacer la casita a ella nosotros como página también estamos metidos de lleno en lo mismo y no primeramente Dios por un futuro mejor de los niños por un futuro mejor de los niños y no ellos si los vamos despidiendo como les digo no sé a lo mejor les metamos un poquito de la pesca en este video así es que señores continuamos saludos viejones somos salvario 503 gracias 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 Gracias.